El señor Sarr se ha visto perjudicado por una serie de irregularidades, tales como una clara falta de proporcionalidad en la acusación, la falta de directo al debido proceso y las garantías procesales en caso de ser extraditado a Estados Unidos. Aunque todos los cañones de Don Garzón están en que él no venga a Estados Unidos. No venga a los Estados Unidos, no vaya a los Estados Unidos y el punto. Fíjate cómo abre su argumentación política y jurídica. Porque era parte de lo que hablábamos desde el principio. En el momento en que se lleve esto al Tribunal Internacional, la decisión es estrictamente política. Fíjense lo ridículo que suena, pero es la más absoluta realidad. En el momento en que esto se traslade a la Corte Penal Internacional, la decisión es estrictamente política, no tiene nada que ver con la ley. Entonces, y no es algo que tiene que extrañar a la gente con respecto a esos tribunales multinacionales. Y con respecto a la proporcionalidad, mira, las tres piscinas que tiene en su casa en Colombia no son proporcionales con un ser tan degenerado y sucio. La realidad con respecto a eso, Jenny, es que todo el poder, los nexos de esa app con tanta gente son muy grandes y por eso se hace de todo para no extraditarlo a los Estados Unidos. Lo cierto es que ya los Estados Unidos están total y absolutamente conscientes de qué es cada una de las cosas. Lo que necesitan es ciertos puntos para seguir ciertos mapas y poder alar el hilo completo. El hilo completo también lamentablemente nunca se alarará completo porque ya harían gobiernos por todos lados. Eso es parte de la realidad con respecto. También decía Balthazar Garzón que creo que se equivocó del país porque él dice que en caso de ser extraditado a Estados Unidos el señor Garzón podría sufrir una situación de tortura, trato cruel, inhumano o degradante. Eso sería si cualquier persona va a extraditar a Venezuela y no a Estados Unidos. Es propio de Garzón y su actitud constante porque esa parte es revolución y es algo que está allí, que es latente, que no es nuevo. Y la revolución está allí, esa estructura socialista está allí, esa estructura socialista que hoy va de la mano con el proceso fundamentalista islámico. Vamos a tomar el punto de este Garzón, España, proceso fundamentalista islámico y la estructura comunista tradicional. Esta semana quedó en evidencia el hecho de que Podemos se financió a través de una corporación de medios todas directamente financiadas en aquel momento por el proceso iraní. Proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. El proceso de Podemos, antes de ser Podemos, cuando venían a Venezuela sus dirigentes, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Serrano, no sé si le montaron aquí a Echenique alguna vez, pero hasta Rejón pasó por acá. Entonces, todos ellos aquí se alimentaron y dejaron su huella porque aquí hubo un proceso recíproco. Muchos de esta asquerosa, ridícula constitución, el librito ridículo este, tienen mucha influencia en los planteamientos de Monedero. Entonces, por eso Monedero después se fue con ese paquete a hacer constituciones en Ecuador, en Bolivia y en distintas partes. Todo eso va dentro de ese mismo marco. Hoy cuando se hace, se ve con luz fuerte el financiamiento iraní dentro de Podemos, y quedó más que demostrado el financiamiento por parte del chavismo dentro de Podemos, y se ven las dos herramientas, el comunismo y el fundamentalismo, en el punto Podemos creo que queda más claro y resaltado eso. Proceso revolucionario neocomunista fundamentalista y es algo que por supuesto es global. En el caso de Venezuela, en el caso de España, la foto es muy concreta. Pero si nosotros asomamos varios datos con respecto a las cosas en Argentina, cómo se ocultó lo de la AMIA, vamos a ver la foto. Si nosotros vemos mucho de las manifestaciones que hubo ahorita en los Estados Unidos, vamos a ver la foto. Entonces, entiéndanos, una cosa que está allí, las revoluciones no son huérfanas, y este punto de revolución le tocó hacerla de la mano con el proceso islámico fundamental. Y tengo el temor de que si realmente se logra la extradición, ese señor no llegue vivo, porque hay demasiada gente involucrada con esa... Él sabe demasiadas cosas. Sí. Lo que pasa es que sabe tantas cosas que también sabe las claves para acceder al dinero. Y por eso es que han decidido no matarlo todavía. Porque si no, se pierde muchísimo dinero. Que pertenece a las personas que están dando cuenta en distintos procesos de triangulación y después cómo lo recuperan. Entonces, eso es parte del grandísimo problema. Tendrán que eso pesar, vale la pena que llegue y cuente, o vale la pena que llegue y cuente después de que nos diga dónde está el dinero y lo podamos sacar. Entonces, eso es parte de lo que nos amarra frente a la toma de una decisión de ese tipo. La Fiscalía de Colombia se quedó con una pequeña casita del señor este por unos 8 millones de dólares, con mobiliario más de 10 millones de dólares. Sí, esa casita de las tres piscinas. Bueno, eso es, esa casa, como creo que leí en un comentario de un periodista, está sembrada sobre los cadáveres de muchos venezolanos con el hambre que les ha ayudado. Sí, eso seguro.